Madres de presos políticos en Yare 3, Tocorón y Tocuyito duermen en el suelo esperando más excarcelaciones. Tras el anuncio del fiscal general del régimen chavista Taregulian Sá de la revisión de 225 casos de presos políticos por las protestas electorales del pasado 28 de julio, madres y familiares duermen en el suelo cerca de los centros de reclusión Yare 3 en Miranda, Tocorón en Aragua y Tocuyito en Carabobo esperando nuevas excarcelaciones como ocurrió el fin de semana. En el internado judicial de Carabobo, mejor conocido como cárcel de Tocuyito, un grupo de madres duermen encima de cobijas gruesas afuera de una licorería cercana al penal. Los familiares no disponen de dinero suficiente para costear un hotel que en el caso ronda entre 20 dólares y 25 dólares la noche o una habitación en viviendas cercanas al penal que cuestan entre 3 dólares y 5 dólares. Además pagan 2 dólares cada vez que quieran ir al baño. La misma situación se repite en otros centros penitenciarios a donde se trasladaron los parientes aunque no recibieron la llamada del defensor público que les impusieron la cual les notifica que deben llevar una muda de ropa para esperar a los jóvenes afuera de la cárcel una vez recibieran la boleta de excarcelación. En el centro penitenciario de Aragua conocido como cárcel de Tocorón, los familiares que no tienen dinero para pagar una habitación duermen afuera del recinto en el piso. Por otra parte, las madres y otros seres queridos de los adolescentes detenidos arbitrariamente en Caracas siguen a la espera de noticias tras el anuncio de Tarek William Saag. La tarde del sábado 16 de noviembre recibieron llamadas de los defensores públicos para pedirles que se dirigieran al Palacio de Justicia. Sin embargo, momento después, les notificaron la suspensión del proceso. ¿Y usted qué opina? Nosotros somos Magister Comunica.